Buenas tardes amigos de locuras entre nosotros, nos encontramos en la arena monarca previo a la función del juicio final, así se ha denominado esta función, en donde vamos a tener también el evento del gran prix, donde estará el juicio del diablo y ángel extremo. Coluca contra Zitácuaro, ahorita de nuevo en el gran prix, ¿cómo te sientes esta tarde saludosa en Zitácuaro, Uchocán? Pues me siento bien, confiado, sé que aquí hay grandes luchadores que están bien preparados, pero Coluca no ha sido la excepción y una y mil veces cuando han ido allá a Coluca, hemos venido aquí a Zitácuaro, pues hemos dado todo, ¿no? Y hoy venimos con ganas de romperles en toda su mandarina. Ángel extremo, no es la primera vez que te enfrentas a Coluca, ya con esta serían la cuarta, quinta vez que te enfrentas a ellos. En una rivalidad con Príncipe Colba se llama De Plata en un inicio, ahora el Curita del Diablo, su club extreme, van a estar también presentes ahí en el gran prix. Sí, la verdad es que Príncipe Colana, gracias. Pues ha habido muchas situaciones, creo que me han tocado Flama, Cova, Curita, Nucleón, pero yo creo que les he mostrado que he ido progresando, ¿no? Que para todos tengo, pues es una... gracias a Coluca que me han recibido bien, que ahora ya comentabas de madre, pero estamos preparados, ¿no? Y cualquiera de ellos era excelente, ¿no? Gracias. Curita, ¿algún mensaje en especial que quieras dejar? Pues nada más que aunque aquí lo tengo presente, voy por él y no solamente ha sido la única vez que se lo he dicho, muchas gracias por redes sociales, se lo he dicho presentamente en vestidores cuando hemos luchado. Pero también el que salió muy al tiro fue su compadre, su pareja luchística y pues creo que ninguno de los dos se anima, ¿no? Porque a lo mejor les ha de hacer falta el valor suficiente para enfrentarse con los de Toluca. Ángel. Mira, primero quedaba, creo que es San Bota Riverdrain y por Facebook, por el vestidor, no se tiene que hablar, ¿no? Bueno, aquí te lo voy a demostrar, en el Grand Prix vamos, estoy en contra, junto con todos mis compañeros, te vamos a demostrar que si te acuerdo, es lo mejor de lo mejor y te voy a romper tu mano, simplemente así. ¿Tú sabes que aquí fue el juicio final? Muchas gracias amigos de lo que hacen con nosotros, antes de que se caliente más esto, continuamos.